Seguimos con el caso de Benito, pero esta vez no se trata sobre el incidente que tuvo, sobre el supuesto hijo que ya sabemos la verdad, ni sobre cosas que esté haciendo quien era su novia. Esta vez te voy a hablar acerca de una carta que dejó el actor Octavio Caña en vida y que supuestamente diría quién sería el heredero. Sean bienvenidos a un nuevo video The Famous Close-Up. Al parecer en esta carta él daría a conocer cuál era su última voluntad y según aquí indicaría quién va a heredar todo lo que dejó. Supuestamente esta carta haría mención que su última voluntad es dejarle todos sus bienes al hijo que tenía Nerea, quien era en ese momento su prometida, porque recordemos que muchas veces han comentado que él lo quería como si fuese su propio hijo y asegura que la fortuna de Octavio asciende a un millón de dólares, así que esto también le correspondería al pequeño. Esta información ha logrado que muchas personas reaccionen positiva y negativamente, ya que el niño no es un familiar directo de Octavio. Esta noticia la daría a conocer una persona en su canal de YouTube y pues en este mismo video donde se habló sobre esta carta se diría a quién le dejaría sus ganancias, todos sus bienes que tuvo durante su vida y por supuesto a lo largo de su carrera como artista de Televisa y bueno, en este momento muchos comenzaron a especular de que se trataba de Nerea o que ella tenía que ver en todo esto y formaba parte de esta herencia y así fue. Y una de las cosas que abrió camino a la polémica que también fue comentado en este canal de YouTube es que durante el trabajo que tenía Octavio Caña en Vecinos y en otras novelas, pues el actor había logrado tener dos propiedades que las dejaría a nombre del hijo de Nerea, pero como él es menor de edad, pues su mamá se va a encargar hasta que el niño tuviera la mayoría de edad. Imagínense cómo se pusieron los seguidores de Octavio, obviamente que esta noticia no les agradó para nada y siguen diciendo que Nerea tiene algo que ver, mientras que a otros esta noticia les pareció muy bien porque Octavio Caña al fin y al cabo pensaba comenzar una familia junto a su actual pareja y al hijo que ella tenía. Esta noticia generó muchísimos comentarios y alguno de ellos hacía énfasis en que siempre el malo de la película es el que se termina quedando con todo lo que el bueno dejó en vida y en este caso el malo sería Nerea. Hasta dicen que ella pudo haber creado todo este suceso que le aconteció a Octavio donde él perdería la vida. Lo que la gente dice es que ya Benito apenas va a cumplir un mes de haber partido y ya tiene un heredero así tan rápido y que no sea parte de su familia principal, entonces quieren que investiguen a Nerea porque no tienen mucha fe en ella. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy, si te gustó nuestro vídeo del día ya sabes que nos puedes dejar un like. Si es primera vez que pasas por el canal suscríbete y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Muchísimas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final del video. Nos vemos muy pronto. Que tengan un feliz día.